Todo listo. ¿Vienes a cenar? Lo siento. Diez minutos y apago. Solo necesito adelantar un poco más. ¿Quieres que te traiga algo? Esta vez no tardo nada, de verdad. Vaya con el teletrabajo. Menuda cara de lunes. ¿Qué tal el finde? Puf. Ayer pasamos en urgencias casi toda la noche. ¿Y eso? Estábamos en el parque jugando, tuve que contestar un mail y justo se cayó del columbio. Menudo susto nos hemos dado. Me siento fatal. Ánimo. No se puede estar a todo. No había ningún error. Ya lo hemos revisado varias veces. Sí, sí, claro que lo entiendo. El tema es que a estas horas... Acércate y revísalo. Tengo que acercarme un momento al almacén. ¿Ahora vas a coger el coche? Solo son dos cañas. Iré despacio. La tecnología ha modificado sustancialmente las relaciones laborales y la organización del trabajo, posibilitando flexibilizar horarios, trabajar en distintas ubicaciones, ahorrar desplazamientos y mejorar el rendimiento. Sin embargo, también favorece la intensificación del trabajo, el aislamiento social, la urgencia en la respuesta y la prolongación de la jornada de trabajo. ¿Sabías que el 75% de las personas trabajadoras responde llamadas o correos electrónicos fuera de su horario laboral? ¿Y que hasta un 64% afirma conectarse al trabajo durante los periodos vacacionales? La hiperconectividad y la disponibilidad permanentes dificultan la conciliación, aumentan el nivel de estrés y pueden desencadenar problemas de sueño, fatiga informática y efectos en la salud mental, cardiovascular o musculoesquelética. ¿Sabías que tienes derecho a la desconexión digital, sea cual sea tu puesto de trabajo? Para ello, tu empresa deberá elaborar una política interna de desconexión digital tras consultar a los trabajadores o sus representantes, determinar las medidas concretas para garantizar la desconexión digital, concretar las reglas de disponibilidad en los puestos de trabajo que lo requieran por emergencias, fuerza mayor, etc. Planificar acciones de formación y sensibilización sobre el uso adecuado de la tecnología y los riesgos de la sobreexposición tecnológica y las medidas preventivas. Haz tu parte. Fuera del horario laboral, desconecta. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para más información, visita nuestra web. Gracias.